Inmenso es Y el alma, el mundo que quería Que imaginé, no es este que estoy viviendo Que me deja sola, riéndome de mí Sin entender por qué el mundo es un vacío Inmenso, inmenso Inmenso es él Mirándome Tan inmenso es Cómo tener el ver Que no quiere nada más Quiero abrazarme Que es parte de mis lágrimas Y siempre está cerca de mí Lo que queda es Estúpido Caras de personas Quierde su tiempo, Césped No le tengo miedo Y Mauricio tampoco Nosotros no caeremos en esa trampa Amenace todo lo que quiera Eso lo dice porque ignora Que tengo cómo hacerle mucho daño a su esposo Si me lo propongo Si quiere un consejo sano No cometa la insensatez de arriesgarse ¿Y qué nos puede pasar? Nos va a mandar a matar Como hizo con mi hermano Se va a seguir manchando las manos de Sano No me conoce todavía lo suficiente Si me he molestado en venir personalmente hasta su casa Es con la única intención de hacerle ver Que comprenda la gravedad del asunto Y le aseguro que estoy hablando muy en serio No se preocupe, doctor Céspedes Cuando ella sepa que vinimos Estoy seguro que va a colaborar Eso está por verse Ah, sí Pues sepa que cuento con pruebas contundentes Que comprometen sin lugar a conjeturas a su esposo Por ciertos manejos irregulares en su posición en Manoa Ben ¡Eso es mentira! ¡Quieta, quieta, no se atreva! ¡Suélteme! Lo único que me hará cambiar de opinión Es su promesa de hacer cambiar a don José De desistir de una vez por todas de luchar contra mí Y por otra parte Hacer entrar en razón a su esposo Para que no obstaculice los pagos por conceptos de regalías Que me corresponden como legítimo dueño de la otra Vámonos, Rodríguez Dejemos a Marían sola para que pueda meditar sin presiones Pero, eso sí, no tarde mucho en decidirse Porque... Mauricio Briseño Puede estar acabado para toda la vida ¡Cobardes, malditos, desalvados! ¡Cobardes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, con cuidado, por favor, Pragedes! ¡Con cuidado, que me duele mucho! ¡Esos tipos se afincaron! ¡Ay, mi amor, y aun no he terminado! ¡Ay! ¡Sos desgraciaos, carajo! Veníse a meter con una mujer indefensa, ¿no, hombre? Pero me los velos me las van a pagar Así sea lo último que haga Quédate tranquila, mija Que yo voy a hablar con el papi Para que le dé su merecido No me vaya a ocurrir meterse con mi galleta Porque así sí es verdad Que yo no voy a... Si usted se imaginara la cantidad de helado Que se comió la hermana Teresa y yo ¿Qué te pasa, Cobra? Nada, mi amor, nada Ay, nada Pero te estás quejando más que mi tío patrocinó Cuando lo asaltaron de madrugada Saliendo allá de un bar de Betty Joque Y mi mamá dijo que había sido la Sayona para castigarlo Una cuerda de bichos malos, mi galleta Que vinieron por ahí Y le cayeron a golpe, mijo ¿Pero por qué? Si es tan buena Siéntate aquí, mi amor, junto a mí Seguro que se quitan todos los dolores que tengo Y yo quiero que usted me diga una cosa ¿Quiénes fueron esos hombres que le pegaron? Para cuando yo esté grande agarrarlos a golpe Mire, ¿y tú conoces esos hombres que te pegaron, Cobra? La gente de Céspedes Los comandaba Pestañita No me mataron porque llegó Pragedes Ajá, ¿con qué fueron esos, no? Los malos esos de Céspedes, el viejo de Cana Y ellos van a ver quién es mi Gajita Usted va a ver Mi Gajita, mi amor, mi amor ¡Vámonos, mi Gajita! ¡Ay, ay, ay! Es que no puede ser No puede ser Yo no puedo tener tan mala suerte Esto tiene que ser una equivocación Una manipulación de Yana, eso es Yana está agotando sus últimos cartuchos Porque se da cuenta de que ahora sí nos reconciliamos en serio, Mariana y yo Pero lo que dice Leonardo también es cierto Yana es una mujer seria Impositiva Prepotente Pero seria No la veo inventando algo tan estúpido Que se puede comprobar tan fácilmente si es cierto o no Bueno ¿Y si está embarazada porque tengo que echarme el muerto yo encima? Yo la vi con Gabriel Jiménez La vi con estos ojos en esta oficina Pero tampoco tengo derecho a dudar así de ella Yana nunca ha sido una mujer promiscua, al contrario Siempre tuvo fama de difícil, de discreta en su vida privada Su primera locura, como ella misma dice, soy yo Ahora sí es verdad que botaste la bola del estadio Mauricio Briseño Urrutegui Ahora sí te ganaste el nobel a la metida de pata Porque si Mariana se entera Puedes irte despidiendo de tu matrimonio para siempre Qué ironía Tanto desear un hijo Tanto que hice sufrir a Mariana por eso Y ahora está a punto de dármelo ya en la validez ¿Quién será ahora? Dígame Ah, eres tú inmensa, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes esa voz tan rara? Tienes que venir inmediatamente, Mauricio Pasó algo muy grave No puedo decírtelo por teléfono El problema no es con papá, es contigo ¿Será que se enteró del lío con Yana? Yana, me preocupó mucho cuando pregunté por ti a la compañía y me dijeron, pues, que le había tenido que venirte a tu casa porque te sentías muy mal No te hubieras molestado No tiene importancia Debe ser el exceso de trabajo, la preparación del material para la conferencia europea La discusión, la discusión de los proyectos de exploración Bueno, total, Manoa, ven en su conjunto ¿Estás segura que es eso nada más? No entiendo el sentido de esa pregunta Vamos, Yana, por favor No tienes necesidad de ocultármelo Ya sé que estás embarazada Y también quién es el padre ¿De qué estás hablando? Estás esperando un hijo de Mauricio Briceño Del cual seguramente, al juzgar por tu preocupación, se quiera desentender ¿No es así? Gabriel, ese es un problema estrictamente personal Así es que mucho sabría agradecerte que no intervinieras Además Dime una cosa, ¿cómo lo supiste? También Yana, tu hijo está muy perturbado con la noticia, eso no es bueno Pues que se vaya acostumbrando Ya está bueno de egoísmo y de creerse el centro del universo Él tiene que madurar algún día Bueno, sea como sea, quería que supieras que puedes contar conmigo incondicionalmente Sin reserva de ningún tipo Gracias, pero creo que no será necesario Yana Voy a confesarte No, soy yo el que te voy a confesar algo ¿Qué? Me he dado cuenta que te quiero más de lo que pensaba Sí Me percaté De ese sentimiento cuando me percaté del trance que estabas pasando Piénsalo Conmigo Puedes salir adelante Yo podría asumir la paternidad de Cerillosa si lo deseas Escucha, Gabriel Te repito que te doy las gracias Pero también quiero que estés consciente Que me molesta infinitamente que Damián te haya comunicado algo tan íntimo Pero no tienes razón para estar molesta Recuerda que entre nosotros hubo una relación, un entendimiento Y que ha podido prosperar si tú lo hubieras querido Tú mismo lo acabas de decir Existió Eso es cosa del pasado y No hay necesidad de redimir esas cosas Nuestra relación debe concretarse al plano profesional solamente De esa manera será mejor para ambos Yana, solo quería servirte de alguna manera Y además Me parece muy injusto que Mauricio no reconozca su responsabilidad en este problema Que es de los dos Eso es algo que quedará a merced de su conciencia Allá cada quien con lo que le toca vivir En el fondo yo tengo una gran cuota de responsabilidad por lo que estoy pasando Y la asumo como tiene que ser Olvídalo, Gabriel Es mejor así Ese es tu punto de vista y no estoy de acuerdo contigo en lo más mínimo Me voy Pero ten en cuenta que aunque no estés de acuerdo Y rechaces la duda que pueda brindarte Colaboraré contigo Y ni por la venta te puede pasar como Y ni por la venta te puede pasar como Seguro que esta me va a embarcar Pero la voy a esperar porque creo que tiene dinero Y ni mal esta Un trago por favor Me da la impresión de que regresaste brava, mi chico Eso no es problema tuyo Y que si no me quieres ver te puedes ir Pero preciosa, si yo no soy culpable de nada Estaba esperando como queramos de acuerdo Perdóname, perdona ¿Cómo es que te llamas? Miguel Castro Para ti Miguel Mira Miguel Lo que pasa es que cogí una rabieta muy grande con mi suero Y eso todo es que me como el hígado Pero haremos de todo para que te consigues Además estoy seguro de que ganarás esa pelea Aún cuando no sé de qué se trata La verdad es que eres un lindo tipo Me parece que te voy a adoptar No creas que soy tan joven Eres tan joven Como yo te necesito Pues sí, my queen Galarraga me prometió que al terminar la operación Céspedes Me iban a regalar dos pasajes para irnos a vivir a Italia ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo estás oyendo? Me van a mandar a hacer un curso en Interpol en Roma Durante dos años Y nosotros no vamos a ir de Coliseo De Viapia De Pesto De Spagueti ¿Va qué dices? Ay, ¿en serio? Claro Te va a encantar Roma, negrito Ay, ¿qué no se siente tan feliz en esa ciudad? Ahí yo conocí el otoño Y esos colores dorados, preciosos Y el viento de la primavera ¿Sí? ¿Y cómo es el viento? My queen Frito Sí, tumba sombreros, levanta faldas Pero mira Gabriel de Jesús Mucho cuidado con las italianas Porque regresas cada vez Madre de esto Bueno, yo pensé que haya llegado, sí, pero La puerta estaba abierta ¿Qué pasó, mi viejita? Tengo que hablar contigo, papi ¿Qué te pasa? Yo no es así todo encuaymado ¿Qué tienes, mi amor? ¿Le pasó algo a Pragedes? ¿Pelearon? ¿Te quieres sentar? No, no, no Gracias, Esperanza Yo me quedo aquí parada Lo que pasa es que tengo mucha rabia Bueno, pero ¿qué pasó, mi gajita? Abre la bolsa y saca los paquetes Mira, papi ¿Sabes qué? A Cobra le entraron a golpe Unos hombres que llegaron allá Del césped de ese La volvieron, bueno Un trapito, pues De eso de De botiquín, pues Como tú dices Pero ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, pero ¿y quiénes son los tipos? Uno desgraciado Que mandó ese césped De los que me querían matar a mí ¿No te acuerdas? Céspedes Céspedes ¿Hasta cuándo céspedes? Mira, my queen Mi gajita Tú te quedas aquí con Con Esperanza Yo ya reglé este problema Ya yo vengo Dale bien duro Oíste, papi Te quedas aquí Sí Acuérdate, Gabriel de Jesús Sé paciente Y ten cuidado Con lo que hace, ¿sí? Chao Mira, Esperanza Yo voy a aprovechar Ahora que el papi se fue Para que tú me hagas el favor Y me digas una cosa Yo quiero que tú me digas Quién es mi mamá Vienen con tu jugo de Marian ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estabas tan angustiada Cuando llamaste a la compañía? Mauricio Céspedes Se atrevió a venir aquí A la casa ¿Y qué te dijo? Estaba muy molesto Lo acompañó su abogado Me advirtió Que tratara de convencerte A ti y a papá Para que no interfirieran Más en sus asuntos No, lo que está es molesto Porque le suspendí El pago de las regalías Desde que cayó La otra en sus manos Y sin arreventar Pero no daré marcha Atrás de mi decisión Tengo miedo Mauricio Mira Ese hombre no bromeaba Cuando habló Tienes que tener mucho cuidado Mariano Pero es en cosas tuyas Tú precisamente Que te la has enfrentado siempre Pero ahora es diferente Mauricio Te quiere hacer daño a ti Pierde cuidado Está tratando de amedrentarnos Puras amenazas Está corralado Y está buscando la manera De salirse con la suya Así que no le hagas caso Créeme, por favor Mira, a mí me parece Que te equivocas, Mauricio Mira, los dos sabemos Que ese hombre Es capaz de cualquier cosa Cuando se lo propone Mira Me dijo Que te hiciera saber Que él cuenta Con unas pruebas Que te comprometen No No me dio más detalle Que te cuidaras Que podía destruirte Si él se lo proponía Mira, todo eso Es un invento De ese hombre Para presionarme Pero no lo va a conseguir Además ¿Cómo consiguió Esa supuesta prueba? Mi expediente Y Manuel Aben Es excelente Y está a la vista De todo el mundo Al que lo desea ver Yo soy un hombre honrado Y cualquiera puede dar fe De lo que digo No sé, Mauricio Pero algo me dice Que debes actuar Con cautela Céspedes Puede haberte preparado Una trampa Mira, de ese demonio Puede esperarse cualquier cosa Tengo demasiados problemas Que resolver Para estarme Preocupando Y hacerle caso A las amenazas De ese tipo Aparte de eso Berenice se presentó Con un escándalo Haciéndome responsable De sus peleas Con eso Figúrate Bueno, pero Algo tiene que haber pasado Nada Absolutamente Solo que fui a su casa Para exigirle Que no se metiera más En mis asuntos Pero es que Berenice No cambia ¿Qué le pegó a su hijita? Si usted bien se ha visto A Mauricio Como una fiera Y eso, por supuesto Montó en cólera Y después Cuando yo fui a reclamarle A su hijo en la oficina Bueno, prácticamente Me botó en la oficina No me irás a decir Que se portó Groseramente contigo Bueno, no Tampoco Le voy a mentir Gracias, cachaca Mío Él sí me prometió Ayudarme Me dijo que iba A hablar con eso Y a explicarle Pero bueno, así A la carrera Como si no le interesara Lo que yo le estaba contando Usted me va a perdonar Que me entrometa Señora Berenice Pero el niño Mauricio Tiene últimamente Demasiados problemas Eso es cierto Sobre la familia de Marían Han caído Las siete plagas De Egipto Para no hablar De los problemas De la oficina Problemas que nunca Comenta conmigo Pero que yo sé Deben ser muchos Muchísimos Recuerda que su cargo Es de muy alta Responsabilidad Berenice Yo creo que Hay algo más ¿A qué te refieres Hijita? Ay, no me asustes No me asustes Que puede ser peor En medio de todo Lo que ha pasado En los últimos tiempos Ay, virgencita De ese paquera El niño Mauricio Necesita unos ensalmes Cállate Cállate Superdiciosa Lo que necesita Mi hijo Es volver a Cristo Vivir de acuerdo A su condición Cristiana Mire, doña Begoña Cuando yo fui A su oficina Estaba la estúpida Esa La correcamino Berenice Hijita Que correcaminos ¿Qué es eso? ¿De qué estás hablando? ¿De quién? ¿Estás hablando Que me vuelvas loca? La estúpida esa La prepotente esa La doctora Valdés Ajá Exactamente La misma Y tenían una cara Tan rara Los dos Que ahí no hay Ni siquiera gato encerrado Ahí hay tigre De bengala En mochilao Ay, santo El niño Mauricio No quiere aprender Tiene esa rochelita Con esa señora Y eso que se acaba de reconciliar Con su esposa Ay Pero qué desastre Dios mío Qué desastre Y lo que más me mortifica Es que sigue con sus mentiras La cantidad de veces Que yo he querido Reprocharle su actitud Él me lo niega todo ¿A mí? A mí Me juro que había terminado con ella Que nunca más Le daría motivos A Marían Para separarse de él Pero sabe una cosa Sogrita No sé por qué Pero a mí me huele Que ahí hay Algo peor Que una simple infidelidad Ay, Jesús Jesús Dios mío ¿Qué quieres decirme? ¿Qué estás averiguando? No me asustes Dame los sextos sentidos Instinto de ex esposa O como quiera Pero creo que la cosa es serísima Pues entonces Mi hijo va a tener que oírme Yo no voy a permitir Que por su inconsciencia Añada un sufrimiento más A la pobre de Marían Que ella bastante tiene Con todo lo que le ha pasado En su casa Y con su padre Yo pienso intervenir en esto Pase lo que pase Y en cuanto a esa mujer La doctora Valdés Tendrá que oírme también Pues no faltaba más Damián, pero quién te entiende Primero querías irte de tu casa Como si hubieran fumigado Y ahora quieres regresar volando Fue que mi tío Gabriel Te trató mal acaso Escucha, Laura Tu tío me trató de maravilla Hasta me regaló Su raqueta de tenis profesional Lo que pasa Es que mi mamá Terminó de meter la pata ¿Y cómo? Está embarazada ¿Y a qué no adivinas de quién? Del inmenso O que me faltaba Un hermanito El hijo del papá De los bobetos eso Ya lo veo Igualito a ellos Ay, pero a mí me parece chévere Una nota Ay, un muchachito Más bien tú deberías Estar contento Pero Laura ¿A ti qué te picó? ¿Tú te das cuenta De lo que eso significa para mí? Mi mamá me traicionó Ella ha podido evitarlo Pero no Se enamoró Y perdió la cabeza ¿Por qué será que todas Las mujeres son todas iguales? No piensan El asunto ya va en camino Y lo vas a tener que aceptar Porque será tu hermano Por desgracia ¿Y ahora qué vas a hacer? Esa sí es una buena pregunta Lo primero Será hacerle la vida imposible A mi mamá por tonta No seas así, Damián Pobrecita, Vale Tú tienes que cuidarla Las mujeres en estado Necesitan cuidarse mucho Ese es su problema ¿Quién la manda? Es tu mamá Y además ella te quiere mucho Tú deberías ayudarla Porque ella te necesita En este momento Si me necesitara No hubiera buscado Otro hijo, ¿no? No seas egoísta, Damián A mí no me gusta Cuando te pones así Pues Si no te parece bien Como hago la cosa Ya sabes lo que tienes que hacer Te desapareces No, Dada Tú sabes que eso sería Lo último que yo haría Entonces no me andes regañando Y deja la refa en fuñadera Mira que no tengo tiempo Para andar discutiendo contigo ahorita Mira, Damián Yo alguna vez pienso Que tú no quieres a nadie Ni siquiera a mí Siempre todo lo haces por ti Siempre ves si esto o aquello Te conviene o no No te enrolles, Laura Te lo agradezco, por favor ¿Sí? Estoy dando vueltas a la cabeza Para ver qué hago con este sobre ¿Y qué tienes? Aquí tengo una fotocopia De algo que le puede interesar Muchísimo a María La inmensa María Algo Que hará sufrir muchísimo a Mauricio Vamos a ver cómo se va a salir de esta No hables con la boca llena, muchachos Que eso es mala educación Será Pero es que esta torta Está demasiado sabrosísima Ay, mi gajita ¿Qué manera de hablar es esa? Escúchame Sabrosísima es superlativo Y demasiado también es superlativo O la torta es sabrosísima O es demasiado sabrosa Las dos cosas juntas no las puedes decir Porque es una redundancia Está bien, maestra No lo digo más ¿Quieres más? ¿Otro pedacito? Sí, primero me dices una cosa ¿A cambio de qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué el hombre ese maluco? El hombre ese céspede ¿Por qué le mandó a pegar a Cobra? ¿Y por qué no me quería mandar a matar? Ay, no sé, mi gajita ¿En serio? Mira que tú mismo dijiste Que la gente que metía en buste Era pecado Es verdad Tienes razón La mentira es un pecado Y mentirle a los niños es peor todavía Ay, mi gajita Lo que pasa es que yo no sé qué decirte Ese señor es muy malo Y, bueno, Cobra trabajaba con él, tú sabes Tuvieron un problema Es lo único que sé O por lo menos es lo único que te puedo decir Ok, ok Pero, ¿por qué ellos me utilizaron a mí para agarrar a Cobra? ¿Por qué Cobra está en la casa de mamá Pragede? Si ella es ante mí de mirar Ni se hablaban ni nada Ay, mi gajita Si te das pregunto La verdad que no sé qué responder ¿Vas a querer el otro pedazo de torta o no? Bueno, estoy dándole, juez Este Pero ¿Sabés una cosa, Esperanza? Yo tengo así Un pensamiento así De que De todo el mundo Hasta tú y mamá Pragede Me están cayendo a Cuba A mentiras, mi gajita Te he dicho mil veces que hables bien ¿Qué es eso de Cuba? A mentiras ¿Y por qué dices eso? ¿Qué es lo que sientes? Está bien Yo sé que todos ustedes me quieren y todo Pero A mí todo el mundo me dice que mi mamá se murió Y yo no creo eso, ¿vale? Yo creo que mi mamá está viva Está viva Y yo no me voy a quedar tranquilo hasta que no la vea ¿Qué macacoa es esa que tú te traes, Esperanza? Te dije que no te metieras con mi gajita No sé lo que me estás hablando Comprenderás que tengo cosas muy importantes que hacer Que discutir de un pequeño marginal Ese pequeño marginal, como tú lo llamas Quiero que sepas que es mi hermano Bueno, ya basta, papi Bastante paciencia he tenido contigo Tú eres mi empleado, mi subalterno Y te conviene no olvidarlo En cuanto a ese supuesto hermano tuyo de crianza No le ha pasado absolutamente nada Sí, pero Golpearon a la cobra Y el niño lo encontró ahí ¿Y quién me asegura a mí que la próxima vez no le hagan lo mismo a él? O a mi mamá Pragedes Tú eres uno de mis matones Por si se te ha olvidado Y te prohíbo que me sigas molestando con esas estupideces Esa traidora recibió su merecido Es más, en atención a los buenos servicios que me has prestado Ordené únicamente un leve correctivo Pero si me fastidias mucho Puedo cambiar de idea Está bien Vamos a dejarlo estar aquí Me alegro de que vuelvas a la sensatez Porque tenemos mucho que trabajar en los próximos días ¿Por qué? Porque la gran operación ya está en marcha Recibí la conformación Recibí la conformación que estaba esperando El cargamento ya salió de su base Tenemos que adelantar los preparativos aquí Y tú serás el principal responsable del éxito o del fracaso Yo nunca le he fallado Usted sabe que puede contar conmigo Así es En eso has sido muy inteligente Trabajaste para que olvidara nuestros problemas pasados Y lo hiciste bien Y espero que sigas por ese camino Porque en este negocio Los errores se pagan con la vida Ay, mi rey yo Ay, aguanta, mi hija Porque te dieron un duro sos desgraciado, ¿no? Ay Chica, pero Pero ni una marquita te dejaron, mi hija Eso sí es raro Son profesionales, pragedes Saben dónde golpear y con qué Ay, hija La verdad es que has pagado bien caro Por trabajar con esa gente, mija Dios mío Yo me horrorizo de pensar que hubieran agarrado a mi gallita Para hacerle daño a mi hijo Tienen que matarme a mí primero La verdad es que tú no eres tanto de mi emoción, mija Pero de que quieres a mi gallita lo quieres, ¿ah? Lo quiero el doble, pragedes Lo quiero con culpa Con el arrepentimiento de haberlo dejado tantos años Por eso Mira, por eso ni siquiera me siento con derecho a decirle que es mi hijo Eso, pragedes Eso lo dejo en tus manos Si alguna vez Consideras que me he ganado ese derecho Bueno La verdad es que yo no sé qué decirte, mija No me digas nada No te sientas presionada tampoco Se te agradece, mija Buenos días Aquí les traigo este caballerito Mira, muchachos Conficado, ven acá Ven acá ¿Cómo es posible que tú te vayas así? Salgas corriendo, mija Y no dejes así con la vida en un hilo, chico No, fui a hablar con mi hermano, el papi De hombre a hombre Pero mírenlo ¿Y de qué? Si se puede saber Para que le vaya a reclamar al maluco ese que te mandó a pegar Y para que lo mande a meter preso ¿Te duele? ¿Te duele mucho? Un poquito, mi amor Un poquito Sana curita, sana curita Gracias, mi amor Así se me va a pasar Venga, mamá Regina, esto no puede seguir así A ese niño hay que decirle la verdad Mamá Pragede No, mi hijo ¿Por qué usted no es buena conmigo y me dice de una vez De verdad, verdad ¿Qué pasó con mi mamá? ¿Me permite usted pasar? Me parece que no me queda otra posibilidad Creo que usted entiende que no me resulta nada agradable venir a hablarle Pero soy una mujer de formación cristiana Y debo enfrentar todos los retos que Dios nuestro Señor me manda Y más cuando está mi hijo de por medio Se puede saber que ha hecho su querubino O mejor Que le ha hecho a su niñito Para que usted venga a verme Sé bien que entre mi hijo y usted Ha existido O mejor dicho Existe, creo Una relación indebida Y poco cristiana Ya que usted bien sabe Que él es un hombre casado Para serle sincera Y dado que es un hecho evidente Sí sé que Mauricio es casado Pero eso no me ha importado nunca Porque no pregunto el Estado Civil cuando me enamoro Por favor, señora No blasfeme Usted sabe que eso es un pecado Abandone usted esa actitud Deje a mi hijo en paz Él ha vuelto con su esposa Como mandan las leyes de Cristo Y es con ella Con quien debe hacer su vida Señora Briseño Permítame que le diga Que no voy a poder complacerle Sus deseos Y mucho menos en estos momentos ¿Se podría saber por qué, señora? Usted es una mujer aún joven Que puede conseguir otro hombre Con quien hacer su vida Pero ¿Por qué hace lo que está haciendo? Si usted hiciera ese bien por Mauricio Si usted lo hiciera ¿Y qué es la primera mujer? Los problemas que me unen a su hijo Son del más acá Y no se pueden solucionar tan fácilmente Créame usted que no la entiendo ¿Qué cosa tan grande puede impedir Que usted contribuya a la felicidad de mi hijo? Eso es una obra de caridad Señora, no puedo dejar a su hijo Por dos razones fundamentales La primera Que estoy muy enamorada de él Y la segunda Que estoy esperando un hijo De Mauricio Briseño ¿Pero qué está diciendo usted? Lo que oyo, señora Verón Voy a tener un hijo de Mauricio Usted comprenderá Que eso quiere decir mucho para una mujer Ahora sí es verdad Que Mauricio se condenó para siempre Señora Le prometo que hablaré con Mauricio Y esta cuestión se va a solucionar ¿Estamos tranquilos? En parte Porque estás conmigo Pero no me dejas de preocupar Lo que puede estar tramando céspedes Para perjudicarte Mi amor, contra nosotros no puede nadie Ni mil céspedes que nos pongan por el medio ¿Cuándo es que te vas a convencer de eso? Quisiera ser tan optimista como tú Pero no puedo ¿Y te esperas a alguien? No, a nadie ¿Será ese demonio otra vez? Ojalá Ojalá sea él Buenas ¿Cómo están por aquí? ¿Qué? Un mastín A ver si no te acercas El condominio No permite ciertos animales En los apartamentos Damián ¿Qué es lo que te trae por aquí? ¿Está haciendo erupción? ¿Algún volcán cerca de aquí? ¿Por casualidad? No Pero puede ser que dentro de poco sí Toma, Mariano Mi mami te manda este sobre ¿Y esto qué es? Si no lo abres, nunca lo sabrás ¡Anda! Seguramente te vas a llevar una gran sorpresa clínica Inmenso es El dolor que siento Me envuelve el cuerpo Y el alma El mundo que quería No es este que estoy viviendo hoy Que me deja sola Riendome Riendome De mí Sin entender ¿Por qué El mundo es un vacío Inmenso 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 Ese Mirándome Tan inmenso Es Como tener el mar Que no quiere nada más De no abrazarme Que es parte de mis lágrimas Y siempre está cerca de mí Lo que queda es Estúpido Caras de personas Que no son En un país Se están matando inútilmente Sin saber por qué No, 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 no No, no, no No, no, no